¡Hola profes! Antes de volver de vacaciones quiero contaros qué cosas podemos hacer con la cámara de fotos y el portafolio en Minecraft y que nos pueden ayudar en las clases sobre todo para evaluar lo que están haciendo nuestros alumnos y cómo se están organizando. Así que estamos dentro de Necolan, me voy a coger la cámara, voy a coger también el libro y pluma y un portafolio para analizar así súper rápido todo lo que podemos hacer. La cámara la podemos utilizar de dos formas, si la sostenemos en la mano y tomamos fotos, nos permite hacer fotos de los diferentes entornos que estemos viendo, esto lo podemos utilizar por ejemplo para llevar un registro de lo que vamos construyendo y también la podemos colocar en el suelo para hacernos una foto. Para colocarla en el suelo necesitamos los permisos de creador del mundo que esto lo conseguimos con el comando WP, os dejo por arriba qué es este comando y cuándo lo tenemos que utilizar. Si yo ahora la coloco en el suelo la cámara va a estar así colocada y si le vuelvo a pulsar sobre ella se va a girar mirándome y me va a hacer una foto, es un modo selfie que podemos llamar. Voy a hacerme un par más para tener un par de fotos y enseñaros qué podemos hacer después. Con la cámara no podemos ver ese carrete de fotos, para verlo necesitamos el portafolio y aquí veis que nos van apareciendo todas las fotos que hemos ido haciendo, bueno aquí tengo otras de otros momentos ¿vale? y tenemos dos botones, el de eliminar por ejemplo pues si no queremos estas fotos las podemos eliminar y luego podemos aparte de añadirle una descripción a la imagen, guardar esa imagen única para nosotros, lo voy a hacer también con una de las mías. Ahora en el inventario tengo dos fotos, veis que la descripción se ha perdido pero yo puedo utilizar estas fotos por ejemplo para colocarlas en marcos y así asignar y decir que este de aquí es mi cofre con el que yo estoy trabajando, en lugar de utilizar carteles podemos utilizar fotos e imágenes que tomemos dentro del juego, también lo podríamos hacer por ejemplo con materiales o con otra serie de bloques que queramos tener organizados, veis que si coloco la otra igual y también la podemos rotar y poner a la gente cabeza abajo. Esto es lo que podemos hacer con el portafolio, también lo podemos exportar y se nos bajarían todas las fotos como diferentes imágenes en un PDF, pero puede que esto no nos resulte tan interesante, entonces me voy a venir al libro y pluma, en el libro y pluma lo que podemos hacer es escribir y además añadir fotos e ir diciendo pues en el día 1 hemos construido esto, en el día 2 hemos estado trabajando y así de esta manera vamos guardando toda esa documentación. Como curiosidad contaros que una vez que hemos acabado de escribir, si yo le digo que quiero que se ponga una señal, esto ya va a cerrar el libro, entonces yo esto lo podría llamar que ha sido el diario de hoy y si lo firmo y cierro ya nadie va a poder editar ese diario, por lo que lo podemos utilizar para también evaluar la ortografía de los alumnos y ver si lo que está redactando está bien redactado. Todas estas características tanto en el portafolio como en el libro y pluma las vamos a poder también abrir con el lector inmersivo para que la experiencia sea accesible para todas las personas y si lo exportamos se nos baja un archivo en PDF con las páginas de texto y las imágenes. Espero que os sirva este vídeo para planear vuestras actividades de este nuevo curso y nos vemos en el próximo vídeo.